A través de un comunicado, informaron que de los 500 elementos de la Guardia Nacional que habían llegado al Estado, se retiró la mitad, pues fueron redistribuidos a otros estados de la República. Por ello, el gobernador del Estado, Mauricio Curi González, indicó que en Querétaro siempre se ha apostado por mantener la seguridad desde la Policía Estatal y Municipales, por lo que pone a nivel nacional en los primeros lugares en la materia. En ese sentido, el mandatario estatal refirió que en caso de llegar nuevos elementos, estarán las puertas abiertas para la Guardia Nacional, ya que todo lo que abone a la seguridad será bien recibido para trabajar colateralmente. Para Noticias RTQ, Carlos Espino.